La Grieta Desnuda ¿Es una construcción la Grieta entonces? ¿No es algo que existe per se? Sobre la Grieta hay varias interpretaciones y varias definiciones Sobre todo porque es una palabra que como toda palabra que se hace popular Puede decir nada o todo a la vez La Grieta la usa la nata, la inventó creo de hecho la nata Y se usa en distintos lugares Pero tiene como, diría en el lenguaje áspero de las ciencias sociales, polisémica Tiene varias acepciones Nosotros definimos una porque es la que nosotros creemos que es operativa Yo te podría decir la Grieta entre unitarios y federales, peronistas y peronistas Pero cuando algo deviene tan grande es medio metafísico Al final no explica nada Es como que yo te digo, hambre hubo siempre Para ponerle contenido político más operativo a lo que es la Grieta Nosotros lo vemos mucho en función también del kirchnerismo Ahora que está con la candidatura de Alberto Fernández Hay una especie de revival de ese peronismo de los años 2000 Nosotros lo tratamos bastante en el libro La idea es la siguiente Después del colapso del 2001 Viene Dualde primero Y después viene Néstor Kirchner Que interpreta en función de la caída De las dos anteriores presidencias peronistas Que son la de Rodríguez Sá y la de Dualde Que parte del sujeto, para decirlo en términos también siglo XX Histórico de esa época, era la clase media de los centros urbanos Parte de su estrategia es seducir y contener un proyecto político A lo que venía del peronismo Plus ese sector de clase media Y se forman más o menos el kirchnerismo en los años 2000 Que tenía dos herramientas fundamentales Uno al principio fue la transversalidad Que incluía a Níbal Ibarra, a Juez, a Viner, a Sabatella Y después de Cromañón Y de la caída de Níbal Ibarra La concentración plural con los radicales La conclusión de esto es que ¿Cuál era la acusación de la oposición de aquel momento a Néstor Kirchner? Le decían que era hegemonista Un gobierno que terminó con el 80% de popularidad Y un gobierno que Yo me acuerdo que en 2010 Tenía que dar una clase para unos estudiantes norteamericanos De ciencia política ¿Qué es hegemonía? ¿Qué significa hegemonía? Yo le mostraba una foto de Néstor con Ocaña Néstor con Lustó Néstor con Biner Néstor con Persico Néstor con Boyano Néstor con un gobierno del PJ Salvo Macri cubriendo la totalidad del espectro político Inclusive uno lo ve en las reacciones que tuvo Antimovilizaciones populares adversas como Bloomberg Que la idea era contener eso Ese modelo en 2008 Entra en eclosión en 2008 Que es donde nosotros creemos que nace la grieta en su forma actual En el conflicto con el campo El conflicto con el campo Nace el antiquishnerismo de masas Nacen las grandes plazas y los cacerolazos contra el gobierno Antiquishnerismo de masas decimos Porque ya no era la editorial de Joaquín Morel de Solá Sino que era algo con popularidad más o menos en todo el país Inmovilizante Inmovilizante Uno que ha participado Yo en esa época era militante En el cacerolazo En el contra cacerolazo O sea, el día que fue el cacerolazo Yendo del otro lado Eramos 30 versus 50 mil personas No sé Había una cosa que era realmente popular en esa manifestación El colorario del conflicto Trae la conclusión de la peronización de Kirchner En aquel momento Que es la selección del 2009 Con las testimoniales Y la primera vez que es derrotado Ahí si uno ve la foto del atril de ese día Están bajando del escenario del intercontinental Creo que era el hotel Están bajando Kirchner, Randazzo, Massa y Scioli O sea, todo el peronismo derrotado Ahí pensamos nosotros que empieza un poco el triunfo del pro En la idea de Es posible ganar Con la Te diría Tirando el offside Es posible ganar con la contra de esto Sin necesidad de articular Demasiada una propuesta alternativa Si uno ve la Y para ya ir más sintetizando Si uno ve la panorámica hoy De la grieta Que nosotros decimos Como modelo político De minorías intensas Empieza en 2008 Le fue mucho más beneficiario al macrismo Que al kirchnerismo El kirchnerismo ganó una sola elección Desde el que fue el 2011 Después de la muerte de Kirchner Con el famoso 54% Y después perdió todas En el medio Esta mecánica de la grieta Y lo que Ignacio Zuleta El analista político Llama el partido de la ballotage Le permitió a un partido metropolitano Y sociológicamente Mucho más sesgado que el peronismo Que es el pro Pasar de Su propia minoría intensa A la mayoría Que le alcanzó para gobernar En todos lados En ese sentido La grieta Por ahí no la inventó El macrismo O por ahí Se inventó sola En ese sentido Que tampoco fue Kirchner Que la inventó Conscientemente Sino que fue en el conflicto Con el campo Pero ciertamente La instrumentalizó mucho mejor En términos por lo menos Electorales Si Es difícil imaginar Que el macrismo La inventó Cuando no son pocos Los que sostienen Que bueno Que en algún punto El macrismo O Macri Es el enemigo Que el kirchnerismo Elige A combatir El enemigo Que finalmente Lo termina ganando Pero es un enemigo Electivo Pensándolo Como un enemigo débil Ahora Esta idea De las minorías Intensas En rigor Que divide Porque no es una grieta De clase No Yo creo que no Hay una teoría Que salió estos días En las redes sociales En revistas digitales Y demás Sobre si la grieta Era la lucha de clase Yo creo que no Pero por miles Motivos sociológicos Incluyendo que si fuese así Entonces la provincia De Buenos Aires Se habrá convertido En un bastión De la burguesía Porque hace tres elecciones Que el peronismo No gana ahí Pero además Que no creo por eso Creo que De eso depende De qué perspectiva teórica Se ubique uno ¿Qué tiene que hacer La política Con los conflictos Sociales O de clase Reproducirlos O procesarlos Procesarlos No significa anularlos Nadie Cuando decimos El fin de la grieta Hablamos de la grieta Hablamos de un específico Modelo político Que no tiene que ver Nada con que haya Conflicto en la sociedad Cosa que es obvia O sea No es una Esta idea Moncloísta Meio trucha Que implicaría Como todos tirando Para el mismo lado Eso no existe Pero si existen Modelos que no son El que está en la actualidad Que además Solo beneficia A un sector Muy estrecho De la población En términos instrumentales Por eso La propuesta De la comparación Con el primer Presidencia de Kirchner Para ver que No necesariamente No hace falta irse A los años 50 Para ver que había Otras formas De procesar el conflicto Para las mayorías Que no es el actual Y tampoco es el actual Hasta el sábado pasado Que proponía Algún sector Sobre todo El kirchnerismo Y esta forma De procesar el conflicto Que parece que sirve Como para conseguir El poder Y para retenerlo Pero no para operar Grandes transformaciones Es un fenómeno Puramente Argentino Latinoamericano No es mundial Hoy es mundial Pero tiene que ver Con transformaciones sociológicas También Si uno lo ve Desde los 90 en adelante El declive Sobre todo en Occidente Porque si uno lo ve Agarra por ejemplo La crisis económica Del 2008 ¿Qué entró en crisis? Los modelos políticos De Occidente ¿Entró en crisis China? ¿Entró en crisis Rusia? ¿Entró en crisis Catar? ¿Entraron en crisis Los modelos occidentales? ¿Qué entra en crisis también? El declive paulatino Si uno lo ve Desde acá al 70 Hasta la actualidad De las clases medias Trabajadoras del mundo Los partidos laboristas del mundo En Inglaterra En Estados Unidos Se formaron en torno a esa clase En la medida que esa clase Cae en declive Ese sector del centro De esta especie De base social Del estado de bienestar Si querés De la base política Del estado de bienestar Que en Argentina Es el peronismo Es el trabajador empoderado No el pobre O sea El trabajador empoderado Que el clásico De los décals 70 Entra en declive Ese es un proceso De fragmentación Que tiene una traducción En lo político Y que yo creo Que el fenómeno tecnológico Complifica Esto es Las burbujas De las redes sociales Y lo que se llama Democracia algorítmica O por segmentos Entonces es muy difícil Encontrar El ciudadano común En esa especie De estofado gigantesco De la política contemporánea Hoy Fijate Ahora ¿Quiénes llegan En ese contexto? En la polarización En Bolsonaro En Brasil Trump En Estados Unidos Como diciendo Bueno Si cada uno Si la política Hoy se redujo A armarse un sindicato Pero también La política Identitaria Tiene su reflejo En esto Bueno Llamarme el sindicato De los blancos Norteamericanos Y no tienen La menor intención De sumar un voto Del centro político Trump Uno lo ve No es que ganó así Y después Se dedicó a tratar Tentar de compensar Lo que más Las transformaciones Se producen más Liarás a lo que El mercado produce Uno se podría preguntar Si el modelo político De la globalización A esta etapa Que vivimos No es más China Un partido único O sea Donde no votan Básicamente Y donde No hay sindicatos De verdad Digamos No hay Donde Es una paradoja China Pues un modelo Soviético Políticamente hablando Con un modelo De ultramercado Hacia abajo Pero esto Que vos planteas Esta construcción Identitaria Casi por oposición Soy lo que no es El otro ¿Queda algún lugar Para el modelo De país? Para todo aquello Que hizo grande La política Es que ese es el problema Cuando uno En la política Identitaria Uno no negocia La identidad Entonces Si yo fuese Mi única Y si es como Una cuestión Como que te voy a hacer Negro O palestino La política En los países Central Si se realiza Reduce solamente A eso Es muy difícil Lograr mayorías Otra vez Yo creo que eso Reproduce un poco La fragmentación De los sectores sociales En el mundo Y en la Argentina En particular también Y también denota Obviamente una crisis Del peronismo Que era el que Coaligaba eso Es un proceso De transformación profunda Que no tiene la culpa El peronismo Pero que si un poco Te diría que la refleja Tomando un poco El libro de ustedes En una nota reciente De José Natanzon En Página 12 Plantea Que la fórmula Del sábado Fernández Fernández Es una salida De la grieta Como los laberintos Por arriba ¿Vos coincidís Con esa lectura? Yo creo que es A ver Yo creo que es El principio De algo De algo Yo creo que Cristina Fernández Se dio cuenta Que había un tema Ahí Se dio cuenta Que había un tema Y no solamente En términos electorales Porque está claro Que ella Digamos A lo mejor Dos hiperinflaciones Tres asesamientos militares Una interna peronista La caída al muro de Berlín Y la toma El cuartel Atablada ¿Cómo lo hizo? Lo hizo Uno lo ve un poco En el balcón de Alfonsín Con Manzano Y con la renovación peronista Que en el fondo Era un Alfonsinismo peronista Ahí vi una Moncloa Que no decía su nombre En eso En 2001 2002 Lo ve con Alfonsín Edualde La pregunta es Ahora que hay una crisis Y que probablemente Se profundice ¿Cómo va a ser La salida de eso? Entonces yo creo Que Cristina Eligio Y que pueda Que pueda Alguien de su confianza También yo creo Que es de su confianza Precisamente porque Antes se pelearon No hay nada más confiable Que alguien Que cuando uno ya se peleó Ya sabe a qué atenerse Es como Le conoce los bordes A esa relación Alguien verosímil De eso Porque Hay un consultor Que a mí me gusta bastante Y San Pablo Que dice El problema del cristinismo O el kirchnerismo Que todo lo que uno Lo multiplica por Cristina Queda Cristina Como diciendo No hay forma Para mí Alvaro 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 Un poco no O sea Si en el lugar de Alberto Hubiese ido Felipe Sola O el Chivo Rossi En ahí hubiese creído Que por ahí había Un esfuerzo de cambio Honesto Hubiese dicho Bueno listo Es un chirolita Y ya está Ve el agotamiento Del modelo de la grieta Cristina El que el mismo Que el gobierno Se niega a reconocer Porque vive de eso Al explotar eso Como que diría Sin eso ¿Qué hay? Es un gobierno Que ha fracasado En casi todos Y cada uno De los puntos De la agenda Excluyendo la economía O sea Saquemos la economía Son supuestamente Que eso también Es discutible Son liberales ¿Qué pasó Con la agenda educativa? Hay un sarmientinismo Uno no lo sabe La AFI Los temas famosos Hasta Durán Barba Decía que hay que cerrar La AFI Todo eso siguió intacto La justicia federal No hay nada De la agenda Que uno podía pensar De un gobierno liberal En el mejor sentido De la palabra Que eso esté No hay un saldo de gestión No hay un saldo de gestión Solo es no Maduro No Entonces una vez Que ella Si hubiese un riesgo País de Venezuela Ella bajó el riesgo Maduro 50.000 puntos En un día Bueno ¿Qué queda de la otra discusión? ¿Qué queda de la verdadera discusión Sobre la factura social argentina? Sobre lo que pasó Este gobierno Y sobre qué se puede hacer De aquí a futuro Entonces yo no creo Que falta mucha agua Correa bajo el puente También es verdad Que uno define Por ejemplo La grita no es que haya dos partidos Siempre va a haber dos partidos Tres No sé Es un modo de funcionamiento O sea Digo En los 80 había dos partidos Y no había grieta Nadie se llamaba así Porque la política Tenía otra forma De procesar esos Esos conflictos En este caso En este último caso Que uno lo ve Con el gobierno Pero también El último mandato de Cristina Donde siempre se empoderaban Los más radicalizados Dentro del gobierno Porque Funcionaba así Así como Peña Y Durán Barba Se imponen Por sobre Los monso del mundo Recién estaba viendo Una noticia Que si Alberto Fernández Sumaría a Monzó A su gobierno Entonces ahí te das cuenta Que empieza a moverse Para el otro lado Yo creo que es una estrategia Interesante Para ver si se puede Reconstruir algún tinglado De lo que fue Por lo menos políticamente Los años 2000 En un escenario Muy difícil Porque es No hay tasa china El tal conflicto Estados Unidos China comercial La soja está de caída Y el país que deja Este mandato Es peor que el anterior Y una deuda Neutrónica Entonces Yo creo que Hay una especie De autoconciencia Cristina De yo no No quiero Barra No puedo Gobernar de esta manera Como la última vez Esto Tal vez hace falta Otro protagonista No es solo electoral Si fuese solo electoral Si hubiese quedado ella Porque Un poco apostando En la crisis del gobierno Podía llegar Me parece que hay algo Más inteligente Y que inclusive Los que fuimos críticos De ella Hay que reconocer Que fue una jugada Que cambia Todo el tablero De la Argentina Ustedes aclaran Desde el prólogo En el libro Que es un libro Independiente De cómo salgan Las elecciones Este año Para los que nos gusta El análisis político ¿Qué nos podemos encontrar Cuando le damos La grieta desnuda? Bueno Es un análisis De estos años De estos años Nosotros A ver ¿Por qué no hicimos Un libro sobre el gobierno No hicimos sobre la época? Primero porque Es medio aburrido Por la característica Del gobierno interna Entre Sturzener Y Duhovne No creo que nadie Lo compre Pero además Porque El macrismo Se explica por su época Se explica por la crisis Del peronismo Hablamos en el libro Del Papa Hablamos de Durán Barba Hablamos de cuestiones Líadas a la fractura Social argentina El 30% de pobre Que no baja Más o menos De los años 90 Entonces es decir Bueno está bien El macrismo Es una consecuencia De lo que nosotros Llamamos democracia De la desigualdad En la Argentina Más que una causa O sea Traducción muy rápida En un tweet Si la clase Si la Argentina Se parece cada vez más A un país latinoamericano clásico ¿Por qué no se va a parecer más Su clase política? Algo así Entonces lo que se van a encontrar Es una especie Son distintos ensayos Sobre diferentes temas Pero con ese hilo común Que es explicar Lo que sucedió En el 2015 Para acá Y pensamos Que podría llegar a venir Bueno Pablo Muchísimas gracias Por venir Muchísima suerte Con el libro Nos va a encantar leerlo Dale Gracias por invitarme Gracias por ver el video Gracias por ver el video